Un día como hoy, 18 de agosto, pero de 1943, fue fundado el pueblito llamado después Dr. Miguel Silva. El 20 de febrero de 1943 hizo erupción el vulcán del Paricutín. De acuerdo a una carta enviada por el obispo de Zamora, don Manuel Fulqueri, a don José Abraham Martínez, la gente fue reubicada conforme se iban convenciendo de lo irreversible de la situación. La mayoría de los vecinos de Sirosto fueron trasladados a un terreno baldío, cerca de la finca del Puente Alto, que pertenecía a la parroquia de Ario. Junto con la gente que venía de Sirosto, venía el padre Javier Hernández, párroco de Charapan. Este mismo padre fue el que gestionó la donación del terreno con el general Lázaro Cárdenas, motivó la construcción de las primeras casas y por ello es considerado como el fundador de este pueblo.